amigos amigos es un gran gusto saludarlos vamos a explicar ahora algunos casos en la suma de cantidades escritas en numeración decimal tenemos en primer lugar la suma de dos cantidades una de ellas tiene menos cifras decimales que la otra vamos a ver cómo se resuelve este caso ok veamos en primer lugar pues el número que vamos a sumar que será el 2.6 tenemos que colocar en forma correcta todos los elementos el entero 2 el punto decimal y el decimal 6 luego alineando de acuerdo al punto decimal vamos a colocar el segundo sumando que en este caso es 5.13 respetando las posiciones de cada una de las cifras a continuación las cifras que falten en cualquiera de los dos sumandos para que se empareje con la cantidad de cifras que tiene el otro sumando vamos a rellenar esos lugares faltantes con ceros colocamos nuestra línea de suma para separar el resultado de todo lo demás que esté involucrado y el signo de suma luego empezamos sumando en la última posición es decir la cifra más a la derecha y tenemos acá el resultado 3 luego 7 luego el punto decimal y luego la cifra de las unidades el resultado de esta operación es 7.73 siguiente ejemplo tenemos un número que tiene varias cifras decimales a la derecha del punto decimal y otro que tiene solamente 2 vamos a ver cómo podemos hacer esta operación comenzamos escribiendo en forma ordenada el primer número el sumando luego alineando según el punto decimal y cada una de las cifras el segundo sumando indicamos que es una suma y hacemos la línea que separa el resultado luego los espacios que no tienen correspondencia con el otro sumando se llenan con ceros simplemente para mantener el orden hay personas que les cuesta hacer estas operaciones si no se mantiene el orden empezamos sumando desde las cifras que son más fáciles en este caso aquellas que están más a la derecha 5 3 y 5 luego empezamos por las cifras que efectivamente hay que sumarlas con una cantidad distinta de 0 tenemos 11 luego tenemos 19 llevamos 1 y luego ya pasamos a la cifra de las unidades y el resultado va a ser 11.92 mil 535 nuestro tercer ejemplo siempre dentro de la suma tenemos dos sumandos que tienen la misma cantidad de cifras decimales de la derecho del punto decimal vamos a ver cómo realizamos esta operación por lo general trabajamos con una cuadrícula o en todo caso tenemos que dar un control de lo que estamos haciendo por columnas de cifras escribimos nuestro primer sumando y luego el segundo sumando alineado con el primero en este caso no hay ceros que utilizar porque todas las cifras están ocupadas y la cantidad de cifras que hay en cada uno de los sumandos es la misma esto va a ser una suma comenzamos sumando en la posición que esté más a la derecha y nos vamos moviendo hacia la izquierda gradualmente haciendo la suma hasta que finalmente logramos sumar todas las cifras del lado derecho del punto decimal escribimos el punto decimal y nos pasamos a las cifras que son enteras y el resultado nos da 10.292 mil 570